No creía en el amor pero llegaste tú a cambiarlo todo con exactitud Y esa carita de santa no sabe cuánto me mata Me conoces bien y con exactitud Si todo está oscuro y no veo la luz con un beso me levantas Eres mi ángel de la guarda Mira cuando te levantes seré tu mejor café Voy a desayunarte y repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte, ser tuyo se siente bien Voy a desayunarte y repetirte una y otra vez Vida tú me gustas más yo, quiero presentarte a los cuchos Que le caiga bien a Don Lucho, contigo me ducho Hace que me trabe sin pucho Mientras hago mal, me escucho Hey, dile a tu mamá que no solo sé cantar Que aunque no parezca de los malos te voy a cuidar Me dijeron ve por todo y por eso fui por ti, ti, ti Hey, dile a tu mamá que no solo sé cantar Que aunque no parezca de los malos te voy a cuidar Me dijeron ve por todo y por eso fui por ti, ti, ti No creía en el amor pero llegas y tú A cambiarlo todo con exactitud y esa carita de santa No sabe cuánto me mata Me conoces bien y con exactitud Si todo está oscuro y no veo la luz Con un beso me levantas Eres mi ángel de la guarda Vida cuando te levantes Seré tu mejor café Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte Ser tuyo se siente bien Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Que ya no sea